Hola a todos, en este video vamos a resolver el problema 4.12 del libro habitual que es el elemento de electromagnetismo de Matthew Seiko en el enunciado nos dice una carga puntual de 100 pico coulomb se localiza en el punto 4,1,-3 mientras que el eje X porta una carga de 2 nanocoulomb sobre metro si el plano Z igual a 3 también porta una carga de 5 nanocoulomb sobre metro cuadrado haya la intensidad de campo eléctrico en el punto 1,1,1 bueno, entonces acá tenemos el punto donde queremos determinar esa intensidad de campo eléctrico nos dice que hay una carga puntual ubicada en este punto dice que el eje X porta una carga de 2 nanocoulomb sobre metro eso nos quiere decir que es una carga lineal o una densidad de carga lineal como no nos dan dimensiones entonces se supone que es una línea infinita que va desde menos infinito hasta infinito y nos dice que hay un plano ubicado en Z igual a 3 de la misma forma no nos dan dimensiones del plano entonces suponemos que va a ser un plano infinito cada una de esas distribuciones de carga y la carga puntual va a aportar componentes de campo eléctrico entonces por ejemplo la carga lineal por ejemplo si tomamos un punto sobre el eje X vamos a tener una componente de campo eléctrico sobre el punto P si tomamos otro punto equidistante vamos a tener una componente vamos a tener ahí una simetría que va a hacer que componentes de ese campo se cancelen lo mismo pues va a pasar con el plano si tomamos un punto cualquiera sobre el plano vamos a tener una componente de campo eléctrico lo mismo tomamos un punto contrario a ese punto seleccionado y vamos a tener también otra componente de campo eléctrico que debido a esta simetría pues se va a cancelar una a la otra y pues va a quedar una sola componente y por último tenemos la carga puntual esa si no tiene ninguna contraparte es única ahí en el problema entonces va a aportar las tres componentes en la dirección de X, Y y Z entonces todas esas componentes de campo se suman y vamos a tener un campo total para la distribución de carga superficial como es un plano infinito y debido a esa simetría que existe la fórmula a utilizar va a ser esta para la carga lineal lo mismo debido a esa simetría por ser o tener una longitud infinita vamos a tener o a utilizar esta ecuación y la carga puntual pues utilizamos esta otra ecuación en el caso del plano tenemos que esa intensidad de campo eléctrico es igual a ρs sobre 2x0 por a sub n donde a sub n es un vector normal a la superficie del plano entonces vamos a aplicar superposición nos vamos a quitar la densidad de carga lineal la carga puntual vamos a quitar los vectores ya vemos que hay simetría y en el caso del plano un vector normal a la superficie es aquel que forma 90 grados entonces acá está el plano con la carga ρs la normal a la superficie pues es un vector que forma 90 grados el de la cara superior pues está apuntando a a sub z y el de la cara inferior pues apunta a menos a sub z entonces en este caso en nuestro problema el a sub n va a ser menos a sub z debido a que el punto está por debajo del plano entonces ahí simplemente sería reemplazar en la ecuación para una carga superficial infinita como es el plano z igual a 3 entonces reemplazamos el valor de la densidad de carga superficial reemplazamos el vector a sub n vector unitario a sub n y operamos en la calculadora y ahí obtenemos el primer valor de campo eléctrico debido a esa a ese plano ubicado en z igual a 3 luego pues procedemos a hallar el campo eléctrico producido por la carga de línea que va de menos infinito hasta infinito entonces acá tenemos nuestra carga acá está el punto donde nos piden hallar ese ese campo eléctrico en el caso de esa carga de línea en el libro está demostrado deducen la ecuación para una línea de carga finita o sea que va de un punto A hasta un punto B ahí está toda la demostración y llegan a esta expresión luego esta expresión la generalizan para un filamento infinito y se llega a esta esta expresión pues como el filamento estaba colocado sobre el eje z entonces se podía aplicar con la simetría cilíndrica y obtenemos muy fácil esa ecuación en nuestro caso el filamento está sobre el eje x no coincide con la simetría cilíndrica por lo que vamos a tener que modificar esta ecuación y el mismo libro nos lo dice si la línea no está a lo largo del eje z ro es la distancia perpendicular desde la línea hasta el punto de interés donde se quiera hallar el campo y a su ro es un vector unitario en esa distancia bueno entonces siguiendo esas indicaciones vamos a tener que una línea perpendicular desde esa línea de carga que está sobre el eje x hasta el punto p la podemos visualizar de esta forma es una línea es una distancia que forma 90 grados con respecto a la línea y esa distancia ro quedaría expresada de esta forma acá tenemos el punto donde se quiera hallar el campo eléctrico menos el punto donde se proyecta esa línea perpendicular entonces acá podemos ver el punto que sería el punto 1,0,0 generalmente cuando hablan de líneas perpendiculares de la línea de carga al punto donde se quiera hallar el campo eléctrico entonces si el filamento está sobre el eje x lo que vamos a hacer es eliminar venga la cuadra acá eliminar la componente sobre sobre la cual está ubicado el filamento como está ubicado sobre el eje x pues vamos a eliminar la dirección a sub x entonces para eliminar la dirección a sub x a este 1 pues le tendría que restar otro 1 para que sea 0 entonces por eso acá le colocamos el 1 y nos van a quedar las otras dos componentes la componente en y y la componente en z entonces haciendo ese procedimiento nos queda que las componentes del campo eléctrico van a ser en dirección a sub y y a sub z bueno al hacer la resta bueno luego hacemos la magnitud raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado pues raíz de 2 el vector unitario pues sería la resta vectorial que hicimos sobre la magnitud y ahí empezamos a reemplazar acá este error que tenemos acá no va a ser el de la resta sino el de la magnitud entonces en el libro pues no no le especifican pero ahí es magnitud de rho entonces ahí va a quedar el raíz de 2 multiplicado por el vector unitario de nuevo operamos en la calculadora y tenemos el segundo campo eléctrico producido por la carga lineal o la carga de línea y que lo llamamos ESUG2 y por último tenemos el campo producido por la carga puntual entonces esta es la fórmula el valor de la carga que multiplica a R menos R1 R es la distancia del origen al punto donde se quiere hallar el campo eléctrico el punto 111 R' es la ubicación de la carga la carga está ubicada en 4x más 1y menos 3z hacemos esa resta de vectores sacamos su magnitud y reemplazamos el valor de la carga la resta del vector R menos R1 las constantes y el valor de la magnitud de R menos R1 elevado al cubo operamos en la calculadora y obtenemos el valor del campo eléctrico producido por la carga puntual que lo llamamos E3 luego simplemente es hacer la suma vectorial de cada uno de los campos sumar las componentes en dirección a su x la de la dirección a su y y la de la dirección a su z y el campo total ya nos quedaría expresado ahí ya se tienen en cuenta todas las tres cargas aplicando pues el principio de superposición bueno por este video ha sido todo espero que les sirva hasta una próxima oportunidad gracias